hola gente de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal hoy me encuentro en el campo y pues ya me estoy llevando algunas gallinas ya solo me estoy quedando con alrededor de 50 gallinas acá y bueno amigos antes de seguir con el vídeo les pido que se suscriban le den like he regado maíz ya les he dado agua y ya como pueden ver ya estamos acabando ya estamos finalizando ya me quedo con pocas gallinas acá está el maíz el maíz esas son las gallinas que me quedan ya gracias a dios estamos acabando de poco en poco este hoy me estoy dando para la venta unas ocho gallinas el jueves creo que voy a llevar cinco más y ya se me voy reduciendo probablemente amigos este que más decirles que pues estamos vendiendo estamos produciendo huevo estamos vendiendo en carne también y nada estamos haciendo todo lo posible para que pues no tratar de contrarrestar las pérdidas que hemos tenido en esta camada por lo menos como les decía anteriormente actualmente pensábamos que el maíz iba a bajar pero si igual incluso ha subido más toda la crisis ahora se vino la crisis sobre la guerra y todo eso entonces estamos está un poco difícil la situación pero ya gracias a dios nos quedan pocas gallinas amigos entonces hemos estado explicando no todo el proceso como ha sido la crianza de poco a poco hemos estado haciendo y nada amigos este pedirles que se suscriban nuevamente porque ya poco a poco estamos llegando ya vamos a llegar a los 800 suscriptores y luego a los 1000 ¿no? acá hay una gallinita pueden observar está mal de su patita entonces es la única ¿no? que está mal los demás están todos bien probablemente esta gallina no se va a poder vender ¿no? es un gallo es un gallo se tendrá que sacrificar más adelante pero ahorita que esté ahí nada más no pues tampoco no está mal ¿no? solo está su patita se dobló y bueno casi la mayoría que nos queda acá amigos son gallos ¿no? ya no nos quedan muchas gallinas estamos tratando de vender los gallos la gallina siempre ha sido más cotizada amigos pero pues ya no nos quedan ¿no? ya nos quedan unos cuantos los que mayormente hay gallos ¿no? este debe haber alrededor de por lo menos 25 o 30 gallos nos estamos quedando con un porcentaje de gallinas para hacerles poner huevo para nuestro negocio también y bueno se quedará seguro unos cuantos gallitos para los padrillos ¿no? porque pensamos hacer reventar más huevos ya que estas gallinas son criollas mejoradas ¿no amigos? entonces aunque no parezcan debido a que solo se les ha alimentado con el maíz pero bueno este nada amigos no tengo más que decirles en este video es un video cortito el tiempo por ahora está bonito cuídense bendiciones y nada chau chau